Y hemos demostrado, amigas y amigos, que con hechos y a pesar de las diferencias, logramos hacer acuerdos por el bien de Puebla. Somos políticos profesionales, hemos compartido amistades hace tiempo y sabemos ponernos de acuerdo. Esta relación respetuosa e institucional nos ha permitido hacer varias cosas. Por ejemplo, la coordinación permanente en materia de seguridad y ordenamiento del centro histórico. El apoyo de 50 millones de pesos el pasado de noviembre para obras de relaminación.